Un video aficionado muestra a varios jóvenes intentando atacar a los uniformados, quienes tuvieron que hacer disparos al aire para que esto no se saliera de control. En video quedó registrado donde varios jóvenes se enfrentaron a las autoridades policiales en la urbanización Nando Marina al sur de Valledupar. El hecho ocurrió la tarde de este jueves. Los uniformados, tras un requerimiento, llegaron a la zona y fueron recibidos a piedras y armas blancas, situación por la que tuvieron que reaccionar y lanzar disparos al aire para evitar que esto se saliera de control. El acto de intolerancia dejó como resultado dos personas heridas. En este lugar se presentan muchos casos. Parece nunca acabar, comentó un lugareño de Nando Marín. ¡Evita el robo de tu vehículo! Los caciques